Música 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 Vamonos Música Música Vale, veis hay unas lanchas de desembarco Habrá unos tanques Ahí Y unos hierros más grandes que la pisa Sur, en rumbo sur Están más bajos que nosotros Cuatro aviones No he visto ninguno Pero bueno, yo voy detrás Yo le guardé la vista Hala, que bonito ¿Quién invierte de ese modo? El jefe El jefe y yo detrás Yo detrás también Ha quedado precioso Ah si, ahí veo a los malos Los he llevado directo a los malos Bien Muy bien Ahí tengo uno Ay vaya coño Ay Me he tocado con ese Torre de otro avión Abajo uno Seguramente Que están encima los barcos Mira los tiros He cargado uno A ver si me lo doy Bien, muy bien Me he cruzado con cuatro aparatos aquí ¿Dónde? Joder ¿Dónde has ido? Cagón, ya se me fueron Son de color marrón Mira, aquí hay un barco Que le dieron pa' eso Pincho, pero que haces ahí tío Que ese es el segundo objetivo Salda y anda Está el barco ardiendo coño Salda y anda No, me voy a la izquierda ¿Qué quieres que te diga? No, que vengas pa' aquí Me están disparando Me cago en sus muelas Ay madre mía Entra la flota O si no quédate por ahí Ahora vamos a atacar Pero no bajes No bajes Quédate alto eh Quédate por ahí alto Y ahora iremos No, estoy aquí Donde la colina Que hay una edificación Es que veo Joder, que son cañonazos Pero que avanzan un huevo Al final acaban en el mar Ah, estarán disparando a la flota nuestra Igual Si, debe ser eso Que intentan disparar a la flota Pero... Motor parado Me he quedado sin fuel Es el que te habían tocado Ancho Ya Ya lo tienes fuera Es muy moderno Este se apunta bien con este Venga Nada ¡Coño! Dale, acelera Dale al motor Dale al motor Va sin flaps Es que va sin flaps Ay joder Pues creo que le había dado la palanquita ¿A cuál vas? ¿Al de delante o de atrás? Al de atrás Vale ¿El delante está libre? Está libre, está libre No, chao Bueno, pues suavemente No, chao No, chao No, chao No, chao No, chao No, chao